horror en argentina seis hombres abusaron sexualmente de una joven los hombres se turnaban para hacer vigilancia y participar de la violación en un vehículo conmoción es lo que se vive en argentina durante las últimas horas debido a un hecho que generó repudio en la sociedad seis hombres violaron a una joven de 20 años de edad a plena luz del día dentro de un auto parqueado en el barrio palermo de la ciudad de buenos aires dos de los hombres estaban de pie fuera del vehículo tocando una guitarra mientras los otros cuatro abusaban sexualmente de la joven en el interior del carro los hombres intercambiaron papeles cada tanto dos de ellos salían a tocar la guitarra con la cual encubrían los gritos de la víctima y alertaban a sus amigos si alguien se acercaba y los que entraban al auto se sumaban a la violación la dueña de una panadería fue quien se percató de lo que estaba sucediendo en ese vehículo y con ayuda de más vecinos detuvieron a los seis autores de esta violación quienes tienen entre 20 y 24 años de edad natalia concepción la mujer que denunció el hecho contó en radio mitre como se dio cuenta de lo que sucedía y aseguró que ella y su marido fueron agredidos cuando intentaron ayudar a la víctima estábamos dentro del local con mi marido y había en la puerta dos personas que nos llamaron la atención luego comenzamos a ver que en un auto había movimientos raros y pensamos que era una pareja teniendo relaciones pero nos pareció raro porque era a plena luz del día contra la mujer sin embargo explica que tras analizar lo que veía descubrió la violación que los hombres estaban cometiendo vimos que había muchas personas que no eran sólo dos y entonces notamos que había una mujer que fuera de sí que estaba con los ojos cerrados y tiraba manotazos como para defenderse ahí vimos como un hombre la estaba ultrajando señaló tras percatarse de la situación la mujer llamó a la policía y les alertó sobre el abuso sexual mientras las autoridades llegaban a rescatarla la pareja decidió salir a ayudar a la víctima no nos pareció y fuimos a defenderla entonces nos empezaron a pegar a mi marido y a mí nos defendimos con palos de escoba como pudimos pero ellos no se fueron la tironeaban del brazo y se la estaban llevando cuando llegó la policía fue horrible aseguró la mujer también contó que los abusadores se comportaban como animales no escuché gritos la chica no gritaba no tenía ni fuerzas para gritar los cuatro jóvenes también estaban con los pantalones abajo empezaron a insultarnos y nos quisieron agregar también le pegaron a un vecino que con un teléfono celular quiso registrar lo que estaba pasando para que exista una prueba de lo que habíamos visto a ese vecino lo dejaron ensangrentado tirado en el piso todos abusaron de ella eran como animales con toda la testigo santimón xd noticias de marzo 2022